Bueno, pues seguimos con el programa. Tal como comentamos ayer, y ya lo saben ustedes, ayer fue la intervención de la profesora Luz Anceliu, y hoy finalmente, para clausurar nuestro coloquio, tenemos a la profesora Teresa Ortega, de la Universidad de Granada, que paso a presentarla. Teresa Ortega López es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y catedrática de Historia de esta universidad. Sus líneas de investigación las ha centrado en el estudio de las relaciones laborales, la conflictividad social, durante la dictadura franquista y la transición a la democracia, así como en el análisis de los orígenes políticos, sociales y culturales del régimen franquista. Concretamente, se ha ocupado de los discursos del antifeminismo generados por la Iglesia y la derecha antiliberal en el primer tercio del siglo XX. Más recientemente, ha abordado el estudio del mundo rural desde una perspectiva de género y estos temas los ha ido publicando en distintos libros, distintas revistas especializadas. Ha sido profesora visitante en las universidades de París 8, en la London School of Economics, en la Universidad de Roma 3, en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Entre sus publicaciones, solo citaré algunas, los libros Jornaleras Campesinas y Agricultoras, la historia agraria desde una perspectiva de género, la España rural, siglos XIX y XX, Feminismos y Antifeminismos, culturas políticas y identidades de género en la España del siglo XX, que tuve yo el honor de compartir con Teresa, publicado por Universidad de Valencia, Universidad de Granada, tuvimos un entente cordial de ahí, importantísimo. Y, finalmente, quiero citar también un libro muy querido, en el que también hemos colaborado coeditándolo, Mujeres, Dones, Mujeres, en Macumeac, Estudios sobre la historia de las mujeres y del género, publicado en Cátedra en el año XIX, junto con nuestra compañera Elena Hernández Sándorca. Igualmente, un libro excelente, publicado recientemente, A ver las Ailas, Campesinas en la historia de España, en el siglo XX, publicado con Marcial Pons, junto con la profesora Ana Cabana. Pues, tiene un currículum extensísimo, simplemente les he dado una muestra, y bueno, tenemos hoy la suerte de tenerla aquí para cerrar nuestro coloquio con una perspectiva que a menudo no se trata, que ha salido aquí en todos los días del coloquio, y que ha estado flotando sobre la mesa el debate en torno a ella, que es la cuestión clave de ese antifeminismo, ese conservadurismo, esas resistencias a la laicidad, a la igualdad, etc., durante la Segunda República. Pues, nada, bienvenida, Teresa, y muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por esa presentación, que como se suele decir, es un fruto de la amistad que nos une a la profesora Ana Aguado, que es otra cosa. Y la verdad que, ya lo decía antes, hoy estar aquí esta tarde, una tarde en Santa Teresa, pues para mí es como un regalo, que me ha hecho mi querida amiga, maestra, la profesora Ana Aguado, me permite estar aquí, con ella, en la universidad, en la facultad, y me permite también estar con mi querido y admirado, profesor Fernando Martínez, profesor, amigo, compañero, de allí de Andalucía, de la literatura contemporánea, donde se ha aquí, ahora, y, pues, como sabes estar en el cárcel, como sabes estar en el cárcel, que para mí, pues, una alegría, que es una persona tan cercana, tan próxima, pues, verla en esa posición, y con ese compromiso tan necesario, que, sabes, desde siempre, porque venimos manifestando muchos universitarios, pues, de verdad, un auténtico orgullo, que mando, que estés ahí representando a todos los que creemos, en la democracia, y sobre todo en la recuperación, en esa democracia de la democracia. Gracias a ti, como representante, y gracias a nuestro gobierno de España, por ese compromiso, y por todo nuestro que estáis, y que nos acaba de poner, cuando nos han intervenido. Sí, lo agradezco. Como bien ha dicho la profesora Ana Guado, la intervención va a versar sobre ese otro feminismo, que va a representar, pues, el político de mujeres católicas, y también ese feminismo cristiano y católico, en torno al cual, pues, se fue forjando un foro, forjando una serie, voy a señalar a continuación, una serie de pensadores católicos, tradicionalistas, antiliberales, que van a ir surgiendo, pues, desde principios del siglo, desde principios del siglo XXI. Yo creo que es importante, porque justamente la presentación de lo que voy a señalar a continuación, nos permite entender lo que fue la república para las mujeres desde distintos planos. No solamente desde un plano de reivindicación feminista, de la ciudadanía feminista, como se ha señalado en las distintas intervenciones que han tenido ya lugar, sino también desde ese otro plano que era importante en ese momento, desde que no todo el pensamiento, incluso no todas las mujeres, pensaban de la misma manera. Yo creo que eso también es importante tenerlo muy presente, porque, como digo, nos permite completar mucho mejor ese periodo histórico, el periodo histórico que estamos ahora recordando a los 90 años de su participación de la Fuerza Norte de la Segunda República. Bien, tendría que empezar diciendo algo muy importante, ¿no? Que esa malquerencia hacia el feminismo y la igualdad manifestada por la Iglesia Católica y por las derechas españolas en la Segunda República, pues, viene, sin embargo, de mucho más atrás, como acabo de señalar. Ya a fines del siglo XIX, en principios del siglo XX, y no por casualidad en ese momento histórico, como señalaré a continuación, tanto la Iglesia como los grupos conservadores contaban con un discurso antifeminista que, como señalaba Geraldine Scanlon en su libro sobre la política feminista en la historia contemporánea de España, rayaba la paranoia, en el sentido de que para la Iglesia y para estos grupos conservadores católicos, el feminismo no venía a ser más allá de una inspiración satánica, una inspiración de Satán o un vástago de crausistas, de masones, de judíos, de socialistas, de comunistas. En consecuencia, el antifeminismo de la Iglesia y de la derecha no fue algo que se improvisó en los años 30 ni mucho menos, ni tampoco podemos considerar que fuera un fenómeno que se circunscribió justamente al periodo de la Segunda República. Lo que ocurre es que justamente fue en los años 30 ya proclamada la Segunda República cuando ese discurso antifeminista que, como digo, venía de atrás, aumentó, se me lo permite la expresión, varios decibelios debido a la constante polarización, crispación política que venía experimentando España desde unos años antes y que se acentuó, como digo, tras la proclamación de la Segunda República como consecuencia de ese proyecto reformista que encarnaba la propia Segunda República, el proyecto republicano. Y que, en lo que se refiere a las mujeres, la Segunda República significó fundamentalmente la consecución de la ciudadanía política, de la ciudadanía social, representó también la consecución, como se ha dicho y como se sabe, del sufragio, pero también de otros muchos derechos y libertades individuales. Pero también la proclamación de la Segunda República del proyecto reformista republicano significó, en un sentido más amplio, el desarrollo de una importante labor legislativa que iba a posibilitar cambios reales en la vida privada, en la vida pública de mujeres y de hombres, tanto para unos como para otros, porque ese proyecto reformista implicaba la introducción de cambios significativos como la escuela mixta, como el acceso a la universidad, a los estudios superiores, como el matrimonio civil, el divorcio, el progresivo desarrollo de una legislación laboral igualitaria y, como he dicho antes, el sufragio feminino. La Iglesia interpretó todos estos cambios que va a traer consigo la Segunda República como una auténtica desgracia. Hoy publicaba nuestro compañero de historia contemporánea, el profesor Julián Casanova, de la Universidad de Zaragoza, justamente un artículo donde ponía de manifiesto, donde pone de manifiesto cómo la Iglesia vio este proyecto reformista que acabo de expresar muy suficientemente, como una auténtica desgracia. Lo veía así la Iglesia y lo veía también los grupos conservadores confesionales. Para una y para otra, la Segunda República despertó todos los miedos sobre los que venían alertando desde hacía ya tiempo. Que venían alertando ante el avance del pensamiento igualitario, ese pensamiento que también ha estudiado la profesora Ana Aguado, venían alertando sobre ese progresivo avance de esa segunda ola feminista que cada vez estaba más presente en el debate político y en la esfera pública y que exigía una significativa modificación de ese sistema de género patriarcal que se había ido instaurando en los estados liberales desde principios del siglo XIX y que garantizaban tanto por la vía cultural como por la vía política y ahí están todos los códigos civiles, todos los códigos penales que se fueron aprobando a lo largo del siglo XIX en el caso de España y el código civil de 1889 o el código penal de 1870 garantizaban la sumisión de la mujer al hombre, al patriarcal. Pues la segunda ola de feminismo, ese pensamiento igualitario existió en esa modificación de todo ese sistema de género patriarcal. Ese avance de ese pensamiento feminista, ese avance de esa segunda ola de feminismo generó o provocó una reacción conservadora en Europa y España no iba a ser una excepción, también participó de esa reacción conservadora que se produjo justamente a los primeros compases del siglo XX. Esa reacción ya era palpable como digo en nuestro país desde inicio del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX y desde ese momento hasta la proclamación de la segunda república, desde comienzos del siglo XX hasta la proclamación de la segunda república en abril de 1931, podemos mencionar varios ejemplos de cómo la iglesia y la derecha trataron de combatir y detener el feminismo y todo lo que representaban, ejemplos que fijaron las posiciones antifeministas del conservadurismo católico del primer tercio del siglo. El primer ejemplo voy a compartir con usted esta presentación que creo que así será también más didáctica y más de lo que hay que seguir. El primer ejemplo tenemos la conferencia pronunciada por el político conservador y académico Alejandro Pidalimón que luego sería publicada esa conferencia en el periódico Ciudad de Dios bajo el título Feminismo y la cultura de la mujer. En esta conferencia Pidalimón que había sido también post-ministro por los gobiernos de Cano Valdes Castillo venía a decir que el feminismo es el eterno engaño de la seducción con el que pone a sechanzar la serpiente al calcaño de la mujer. Es el mismo lenguaje del paraíso, el mismo silbo del dragón infernal murmurando a los incautos oídos de la inocente Eva el seréis como dioses para arrastrarla a su caída fatal. Esta constante referencia al carrer del Edén va a ser algo recurrente por parte de la derecha para tratar de frenar el feminismo y esto también va a ser algo repetido como vamos a ver a continuación ya en la segunda en la segunda república. Pero también Pidalimón pues adornó todo ese antifeminismo con una serie de elementos retóricos adjetivos retóricos que venían a calificar el feminismo como lo dazal del ideal templo del amor libre revolución cadáver putrefacto atrocidad novísima templo apocalíptico ignominia social retroceso a la barbarie o barbarie comunista. Un segundo ejemplo lo tenemos también un artículo publicado por el prestítero Avilés Pérez que va en la misma línea que el artículo de la conferencia de Pidalimón lo que nos permite esto es interesante porque nos permite ver una clara conexión y coordinación entre el discurso político y el discurso eclesiástico. En ese artículo titulado La mujer sevillana que ganó un premio en los juegos florales del Ateneo sevillano y que fue publicado en 1906 con la adición de una crítica del feminismo Avilés Pérez viene a decir que el feminismo es el cómplice de la revolución la implementación del espíritu revolucionario entre las mujeres para que toda la sociedad se levante contra Dios y su iglesia y contra la moral y la vida cristiana. En este artículo Avilés Pérez no solamente arremetía contra el feminismo sino que también arremetía contra todos aquellos que amparaban el feminismo es decir arremetía contra los pensadores filósofos políticos a los que calificaban de modernos y que reclamaban y exigían justamente esa emancipación de la mujer. Para él la mujer no tenía por qué emanciparse pues la sujeción a su marido decía en ese artículo y a sus deberes la honra y la enaltece. La mujer conociendo bien sus obligaciones domésticas y sociales está por reglas general suficientemente instruida y como la mujer no debe ser pública ni callejera sino señora de su casa no necesita más derechos que los precisos para vivir y ser honrada y virtuosa. Y un tercer ejemplo lo podríamos tener justamente en el libro publicado por el padre Graciano Martínez Suárez el libro de la mujer española hacia un feminismo cuasi dogmático que dio la luz en 1921. Hay que decir que este libro tuvo una enorme influencia en el pensamiento católico y es de los primeros que abogan justamente por crear un sano feminismo en un sentido de crear un feminismo cristiano un feminismo católico que frenaba ese feminismo socialista radical ese feminismo rabioso que iba ganando posiciones en el debate público y en la esfera política y que se había concretado en el periodo de entreguerra en la aparición de muchas democracias que ya estaban entregando el voto a las mujeres. Graciano Martínez fue de los miembros de la iglesia más perficaces y que más pronto entendió que era imposible mantener de forma permanente ese ataque furibundo al feminismo y fue también de los primeros en entender que era imposible que no se realizaran algunas modificaciones o concesiones sobre el papel de la mujer en la sociedad. En este sentido hay que decir que Graciano Martínez estaba muy de acuerdo con lo que en ese mismo momento estaba señalando el Papa Benedicto XV cuando Benedicto XV dijo que las circunstancias de los nuevos tiempos habían ensanchado la misión de las mujeres. Esas palabras de Benedicto XV hizo que se generara un nuevo movimiento católico que comenzó a avanzar por Europa y que llegó también en España y que cristalizó la creación de acción católica de la mujer en 1919 impulsada por el cardenal victoriano Pisasola y que permitió a las mujeres católicas romper con el patrón tradicional de actuación y salir a la calle tomar la palabra intervenir en los mítines en las reuniones en los encuentros y tomar la pluma y escribir multitud de artículos que luego serían publicados en revistas y en periódicos pero ese feminismo cristiano y católico por el que abogaba tanto Benedicto XV como el propio padre Graciano Martínez ese feminismo cristiano y católico por el que abogaba este señor de la iglesia y que en buena medida pues también fue defendido por las corrientes conservadoras tradicionales antiliberales y fascistas que se iban surgiendo en Europa y en España en los años 20 y en los años 30 especialmente después de la proclamación de la segunda república ese feminismo católico ese feminismo cristiano no podía desviarse de dos principios fundamentales la mujer es igual al hombre aunque diferente en este sentido Graciano Martínez señalaba que era necesario mantener el dominio del varón sin alterar las relaciones de los sexos y el segundo principio es que la misión de la mujer era ante todo el de ser buena esposa y ser buena madre y ello a pesar de que la mujer se le reconociera el derecho al voto hay que decir que Graciano Martínez estaba a favor de que a las mujeres se le entregara el voto porque entre otras cosas él pensaba que la mayoría de las mujeres católicas españolas eran conservadoras y por tanto si se le entregaba el voto pues iba a digamos a tener una actuación muy positiva y favorable para los intereses de la propia iglesia estaba a favor del voto pero no estaba a favor de que las mujeres fueran elegibles es decir que fueran elegidas para tener un cargo de representación política o de representación pública porque consideraba que si era así si se iba a alterar esas dos funciones que acabo de señalar y también Graciano Martínez estaba a favor de que la mujer recibiera una educación apropiada entendido por educación apropiada lo que él llamaba recibía una cultura femenina que hiciera hincapié en lo afectivo y no en lo cerebral porque la mujer no está preparada para acceder a las ramas más altas del saber porque no tiene el tesón intelectual del hombre aunque si tenga una intuición maravillosa es interesante poner o recalcar esto que señalaba Graciano Martínez porque ya se está poniendo de manifiesto él dejó ya puesto de manifiesto algo que va a ser recogido por los pensadores católicos de la segunda república y es que las mujeres tienen unas cualidades los hombres tienen otras cualidades y eso es lo que impide que hombres y mujeres tengan pues esa situación de igualdad o tengan las mismas funciones que reclamaba justamente el femenino bien sea porque se le entregara el voto bien sea porque tuvieran esta educación apropiada una cosa ni otra ni otra ni una ni otra cosa podía desviar a las mujeres de sus deberes clásicos femeninos de ahí que Graciano Martínez considere que el único derecho que tenía que ser conquistado por las mujeres era el derecho al amor el derecho a formar un hogar el derecho a formar una familia a estos ejemplos del discurso de Pidad y Mon el artículo de Avilés Pérez o del libro de Graciano Martínez podríamos añadirle otros muchos más ejemplos porque a lo largo del primer tercio del siglo XX vieron la luz una decena de escritos publicados en la prensa católica en forma de proyectos en forma de libros en forma de artículos firmados por propagandistas católicos tanto del clero como seglares que insistían en aspectos que después van a ser asumidos por las derechas en la segunda república y que se van a convertir en la seña de identidad de su antifeminismo y ahí tenemos a esos pensadores que se van a articular en torno a acción española como por ejemplo Eugenio Vegas de la Tapie Víctor Coradera José María Pemán o Pedro Sainz Rodríguez cuestiones que tenían que ver las que van a ir planteando estos pensadores a partir de ese antifeminismo que ya estaba presente en España cuestiones que tenían que ver con la organización de la sociedad y muy relacionado con esto con lo que qué era ser una mujer y qué roles eran los más apropiados para las mujeres para garantizar un buen funcionamiento de la sociedad con respecto a la organización de la sociedad hay que decir que estos pensadores católicos conservadores partían de una concepción organicista y cristiana de la sociedad se partía de una concepción organicista en el sentido de lo ya apuntado por el pensador Henry Arendt que va a tener un enorme ascendiente dentro del pensamiento tradicionalista una concepción organicista que consideraba que la sociedad estaba compuesta por individuos que tienen funciones diferentes para garantizar que esa esa sociedad pues sea sea viable y que se garantice justamente ese funcionamiento correcto de la de la sociedad para el pensador tradicionalista español Pisto Pradera hombres y mujeres eran los órganos de la de la sociedad de esa sociedad orgánica y cada uno tenía diferentes funciones en consecuencia no podían hacer lo mismo ni optar a lo mismo él venía a señalar en un artículo que una aspiración global a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el orden de la ciudadanía entrañaría la disolución social pero como digo también la organización de la sociedad por parte de este pensamiento conservador partía de una concepción cristiana consideraban que la familia patriarcal esa familia donde el pater familia donde el varón tenía la autoridad era la base de la sociedad cristiana y su buen funcionamiento exigía que la mujer tuviese la misma relación con el hombre que la iglesia con Cristo es decir su misión en este sentido en las múltiples cartas pastorales que vieron la luz justamente a fines de los años 20 y comienzos de los años 30 se planteaba que el varón era la cabeza de la mujer así como Cristo era la cabeza de la iglesia así como la iglesia está sujeta a Cristo así las mujeres tienen que estar sujeta a sus maridos esta concepción organicista esta concepción cristiana de la sociedad formaba parte para la derecha y la iglesia católica de un orden natural y tratar de cambiarlo era signo de caos era signo de herejía era signo de ateísmo que era lo que estaban haciendo socialistas y anarquistas justamente en la segunda república que pretendían cada uno con sus proyectos provocar una subversión de la jerarquía social de ahí que partidos tan importantes que estuvieron presentes en la vida política de la segunda república como por ejemplo Acción Popular o la CEDA llevaran a cabo una defensa rígida de las familias como lo que manifestaba justamente la como digo Acción Popular para Acción Popular siempre se opuso y ahí están los debates que se pueden consultar en los diarios de sesiones de corte se opuso justamente Acción Popular luego posteriormente cuando se conforma la CEDA se opusieron a que documentos legales tan importantes como podía ser la reforma del código civil pues se incluyera esa absoluta igualdad jurídica entre hombres y mujeres y al respecto decía Acción Popular sería temeridad inexcusable no huir del prurito de establecer precipitadamente entre los cónyuges igualaciones que aún fundadas en razones de libertad y aparente justicia destruyan la autoridad paterna y la sustituyan por un régimen delatente y más o menos disimulada anarquía y también se opusieron evidentemente estas formaciones católicas estas formaciones conservadoras monárquicas antileberales también se opusieron como no podía ser de otra manera a la aprobación de otras leyes de otros proyectos reformistas como pudo ser la ley de divorcio que finalmente se aprobaría en 1932 al respecto a los diputados católicos no solamente se oponían a esta ley porque consideraban que era una ofensa a la fe católica sino porque si se aprobaba pues se iba a derivar de ellas pues terribles males si volvemos de nuevo a los diarios de sesiones de corte podemos comprobar por las profecías que estos diputados lanzaron porque algunos señalaban que esto iba a generar el divorcio iba a generar un aumento brusco del número de suicidios iba a suponer un aumento de la criminalidad un aumento de la delincuencia juvenil porque el divorcio al destruir las familias destruiría también las disciplinas y las costumbres ordenadas con respecto a la segunda cuestión la segunda cuestión que estos pensadores católicos estos pensadores conservadores pues van a van a reflexionar que es que es ser mujer y que roles debía cumplir hay que decir que el modelo de mujer propuesto por el pensamiento conservador remitía a una concepción moderna de la naturaleza humana que ya fue planteada por George Simmel o el propio filósofo madrileño José Ortega y Gasset tanto Simmel como Ortega y Gasset consideraban que había que superar esa percepción que insistía en la inferioridad de la mujer respecto al hombre y que había sido planteada por otros pensadores a fines del siglo XIX como Moebius Gall Spencer Bishop que insistían justamente en que el cerebro de la mujer pues tenía una conformación que hacía que que la impedía ¿no? a tener alcanzar esa igualdad con respecto a los hombres ahora se parte de una concepción diferente como digo una concepción moderna de la naturaleza humana que era que era dividida en dos esencias complementarias hombres y mujeres pues tendrían la misma alma pero tendría unas cualidades diferentes que iban a estar determinadas por el peso que tuviera el corazón y la razón en las mujeres tenía mayor peso el corazón lo que las hacía más proclives a los sentimientos a las emociones a una religiosidad más intensa y en definitiva es lo que le hacía que estas mujeres pues desarrollaran prácticamente toda su actividad en el ámbito privado en el ámbito de lo doméstico mientras que los hombres la razón predominaba sobre el corazón y por eso eran más proclives a la actividad creadora al trabajo a la vida política y por tanto desarrollar toda su actividad en el espacio de lo público estas cualidades determinaban los roles de hombres y mujeres y estas cualidades son las que según José María Pemán pues hacía que aquellas que las mujeres pues no tuvieran mucho que hacer fuera del umbral del hogar precisamente precisamente José María Pemán que va a ser un monárquico muy activo muy activo en el periodo de la segunda república y que prueba de ello como me referiré a continuación fundó un periódico titulado ellas semanario de las mujeres españolas que va a condensar por todo el pensamiento antifeminista que estaba presente en la España de los años 30 y con el que trató de movilizar a las mujeres en defensa de la religión de las familias cristianas y del orden natural precisamente como digo José María Pemán llegó a cabo la publicación en 1947 de una recopilación de textos que había ido publicando en el periodo de los años 20 y sobre todo en el periodo de la segunda república en ese libro de 12 cualidades de la mujer José María Pemán hace un alegato a favor de la exclusión de las mujeres de la vida pública y de la vida política y consideraba que la única función de la mujer era aquella que quedaba expuesta en el mismísimo Génesis y que no era otra que la de ser compañera del varón y criadora de sus hijos en uno de esos párrafos de ese libro se puede leer esto que voy a mencionar razonar analizar juzgar no es gloria del hombre es su castigo al ser arrojado del paraíso es una forma de su trabajo con su dor aquí de su cerebro más que de su frente pero la mujer no fue creada para esto fue creada para otras cosas para la compañía del varón no es bueno que el hombre esté solo y para la vida tendrás hijos con dolor es decir siempre para el amor para el amor con dolor o como placer y esto es una función luminosa que mucho más requiere intuiciones que pensamiento Dios hace las cosas bien y con buen orden para qué iba a construir con excesivo mecanismo intelectual el alma de un ser destinado por esencia a las bellas sin razones del cariño y como esto pues el libro se compone de toda esa justificación de por qué las mujeres tenían que estar apartadas de la esfera pública y tenían que abandonar toda esa idea alocada de querer ser iguales que los hombres desempeñar las mismas funciones que los hombres todo este pensamiento conservador todo este pensamiento tradicionalista en torno a lo que es la mujer lo que es el hombre lo que es la sociedad la familia y la religión conectaba con las ideas que sobre estos temas o habían ido surgiendo como digo en Europa entre la intelectualidad conservadora a lo largo del primer tercio del siglo XX pero también conectaba y esto es importante con todo ese pensamiento que iba delirizando la propia iglesia católica a través de distintas pastorales a través de distintas encíclicas encíclicas como las que publicó Pío XI como Divini Irius Magistri Casticus Nubi o Cuadragésimo Anno donde se procedía a una férrea defensa entre otras cosas de las diferencias de funciones entre hombres y mujeres se defendía también la educación cristiana dentro y fuera de la familia y se defendía también la familia estructurada en torno al paterfamilia es decir se defendía justamente esa familia patriarcal intelectuales conservadores y la iglesia católica crearon en consecuencia una densa atmósfera de antifeminismo y de diferencia entre hombres y mujeres para justificar justamente esa imposibilidad de llegar a que se alcanzara la igualdad entre hombres y mujeres esa atmósfera era la que se respiraba en España de los años 30 y esa atmósfera si me permite la expresión llegó a ser irrespirable justamente a partir de la proclamación de la segunda república porque como he dicho anteriormente citando al artículo que hoy ha visto la luz de profesor Julián Casanova la proclamación de la segunda república se vivió tanto por la iglesia como por muchos conservadores católicos como una verdadera desgracia la derecha a partir de ese momento siguió utilizando un discurso que hacía acopio de los argumentos tradicionales que hemos señalado con respecto al discurso de Pilar y Mont con respecto al artículo de Áviles Pérez y que invocaban a las mujeres como madres como esposas como ángeles del hogar mujeres conectadas con la concepción jerárquica de la sociedad y por tanto la sumisión de la mujer al marido invocaban a estas mujeres también como guardianas de la tradición y las costumbres y también como baluartes de la religión pero al mismo tiempo esta derecha conservadora católica antiliberal que estuvo presente en la segunda república también se aproximó a ese nuevo movimiento católico que surgió justamente en los años 20 y que era el máximo representante Graciano Martínez como he dicho con anterioridad y va a utilizar una nueva estrategia para lograr la movilización de las mujeres católicas ahora que ya habían obtenido el voto era necesario contar con ellas para acabar justamente con el proyecto reformista de la segunda república esa nueva estrategia consistió en dotar a las mujeres con una nueva identidad y elaborar un lenguaje mucho más agresivo del que acabamos de señalar hasta ahora y todo ello para como digo conseguir la movilización de las mujeres contra la legislación republicana en materia religiosa y en materia familiar como las mujeres citando a José María Pemán como las mujeres ya eran parte de ese baile sin ganas que representaba el sufragio y la democracia y como las mujeres citando a Benedicto XV las circunstancias de los nuevos tiempos habían ensanchado sus funciones a esas mujeres había que había que apelar a su responsabilidad había que apelar a la responsabilidad de estas mujeres para defender esas dos instituciones sobre las que se asentaba la España Eterna y que no eran otras que la iglesia y la familia en esto en esa en esa invocación en esa apelación de las mujeres para que participara en la vida política en defensa de la España Eterna estaban de acuerdo tanto la iglesia como la derecha política y ahí pues hubo una clara sintonía entre acción popular entre la SEDA entre comunión tradicionalista entre renovación española y entre la humanidad española cuando se continúa respecto a esa nueva identidad que se le va a dotar a las mujeres ya en el periodo republicano las mujeres van a aparecer como madres atacadas por una república que atentaba contra sus deberes y derechos derivados de la maternidad y de la feminidad el estado republicano fue presentado como el enemigo que intentaba arrebatar a las madres la educación de sus hijos implementando la coeducación el estado republicano fue presentado como la bestia que había hecho cautiva a España para acabar con las raíces cristianas y convertirla en un régimen ateo y comunista además de bárbaro en este sentido vamos a ver muchas publicaciones como estas que voy a poner a continuación donde se trataba justamente pues de exaltar esos valores antiizquierdistas y antirepublicanos de las mujeres católicas vamos a ver como los periódicos las revistas se van a recrear en distintas escenas colegial con respecto a ese a ese proyecto de coeducación y proyecto de secularización progresiva de la sociedad que planteó la segunda república en uno de esos de esas representaciones se puede leer un testimonio de una maestra con lágrimas en los ojos he quitado de la pared de mi humilde escuela el crucifijo pero antes de hacerlo y postrada de rodillas pedí al señor para todos los que le persiguen quisiera que en mi oración para que fuera más eficaz pudieran acompañarme los inocentes niños que tengo a mi cuidado pero toda práctica religiosa en la escuela estaba prohibida ya con esto como digo lo que se trataba era que florecieran ese sentimiento antirepublicano en las mujeres y otro testimonio mucho más mucho más exagerado podríamos decirlo es el que encontramos también en otra la misma en el mismo periódico al que me referiré a continuación la entrada y la salida de clase se hace cantando pero no es el himno ingenioso y fervoroso de las escuelas católicas no aquí es el himno revolucionario anarquista arroja la bomba que escupe metralla coloca petardos empuña la estaca se refiere a la pistola siguen las clases de lectura y escritura autores preferidos Malatesta Anselmo Lorenzo Urales que se refiere al padre de Federica Monseni que utilizaba como como seudónimo de Urales Schopenhauer después la clase de laicismo el maestro coge un santo cristo y dice ¿veis esto? según los burgueses hace milagros nosotros no damos a eso más importancia que la que tiene se trata de un pedazo de madera que puede servir como un martillo pasemos a la clase de aritmética se trata naturalmente de una aritmética anarquista véase el enunciado de algunos problemas que el maestro plantea a sus alumnos para hacer la revolución se necesitan 20.000 pistolas cada pistola vale 45 pesetas ¿cuántas pesetas se necesitan para comprar 20.000 pistolas? y el artículo evidentemente es mucho más mucho más largo da mucho más detalle pero esto que a nosotros nos resulta hoy simpático evidentemente pues tenía un efecto muy claro en ese momento que era pues desacreditar todo ese proyecto reformista que representaba la segunda república ante todo este ataque las mujeres tenían que reaccionar y provistas por tanto de una profunda fe católica y amor de España la derecha y la iglesia la pusieron al frente de una cruzada o revolución santa que la llevaría a combatir con valentía y determinación a los enemigos de la España cristiana y de la España eterna ella como el arcángel San Uriel tendría que empuñar la espada y expulsar del jardín del Edén del paraíso el pecado y el pecado que lo representaba la segunda república se conformó se conformó de esta manera un ideal de mujer española que se sustentaba en personajes emblemáticos femeninos del pasado pero que habían dado probada muestra de su feminismo cristiano así así pues líderes lideresas figuras destacadas de las organizaciones católicas antirepublicanas como podían ser la marquesa de Valdiglesia Mercedes Quintanilla Teresa Luzzati Pilar Cariaga Rosa Urraca Pastor y otras muchas todas estas mujeres pues se las consideraron que eran descendientes de esas heroínas nacionales de raza cristiana como podían ser Santa Teresa de Jesús Isabel la Católica Juana I de Castilla o la emperatriz Isabel esposa de Carlos V o con figuras se aproximaba con figuras muchas más contemporáneas como Agustina de Aragón con esto lo que se trataba era de crear una genealogía de feminismo cristiano de feminismo católico mostrar que existían unas huellas indelebles de ese feminismo católico feminismo cristiano que venían de mucho más atrás y que habían llegado justamente a estas mujeres que se habían convertido en esas defensoras del cristianismo de la familia cristiana de la religión de esta manera se evidenciaba la existencia como digo de un vínculo de acción entre las auténticas y lo subrayaba de esa manera las auténticas mujeres españolas del ayer y las auténticas mujeres españolas del hoy siendo el hoy pues estas mujeres que tuvieron un cierto protagonismo un claro protagonismo justamente en los años 30 al margen de estas mujeres cristianas de estas mujeres católicas que habían salido a la calle a defender la iglesia y la familia al margen de estas mujeres pues se quedaban justamente lo que se calificaba como las antimujeres o las antiespañolas o como en algún artículo mencionaba la dama roja la dama roja pues eran todas esas mujeres socialistas esas mujeres anarquistas esas mujeres republicanas pues que abogaban justamente por la defensa de ese pensamiento igualitario o simplemente la defensa del proyecto reformista de la segunda república esta identidad se conformó como vemos a partir de la confrontación utilizando un lenguaje pues cada vez más agresivo un lenguaje que quedó plasmado como he dicho antes en los debates parlamentarios que se pueden comprobar en los diarios de sesiones de corte pero también en multitud de publicaciones publicaciones como a las que me he estado refiriendo ese periódico impulsado por José María Pemán que vio la luz en mayo de 1932 ellas semanario de las mujeres españolas este periódico pues como digo se va a convertir en una referencia del momento porque va a condensar todo ese pensamiento antifeminista que se había ido gestando desde tiempo atrás pero que ahora pues ve la luz de la mano de multitud de pensadores católicos antiliberales antirepublicanos monárquicos fascistizados que van a tener un protagonismo evidente justamente en los años en los años 30 ya proclamada república pero también de mujeres muchas mujeres provenientes de acción católica van a tener también un lugar un espacio para escribir en esta revista se trataba de que se constituyera en un portavoz para difundir ese pensamiento contrario al proyecto de la segunda república y va a ejercer justamente esa labor de acoso y derribo de la segunda república con artículos como los que me he estado refiriendo algún trabajo al respecto pues hay que pone de manifiesto toda la importancia que tiene este periódico por tanto no se trataba de un simple periódico a pesar de que tuviera ese título ella semanario de las mujeres españolas para el deleite y el ocio de las mujeres sino que hacía un análisis muy particular desde el terreno del pensamiento ultraconservador del momento histórico ese momento terrible que estaba viviendo España como señalaba José María Pemán en el primer número que supuso el lanzamiento en mayo de 1932 este periodo con él se pretendía llevar a cabo la movilización de las mujeres es cierto que no conviene olvidarse que ya esa movilización de las mujeres conservadoras mujeres católicas ya venía de atrás también porque como he anunciado antes en 1919 se había creado la acción católica de las mujeres y están todos los trabajos de Inmaculada Blasco que ha puesto de manifiesto la importancia que va a tener acción católica de las mujeres que había logrado articularse justamente a nivel nacional con una estructura centralizada que incluía a todos los sectores sociales desde las obreras a través de los sindicatos católicos femeninos a mujeres de clase media y a mujeres burguesas pero que también había incorporado a las jóvenes a través de su organización juvenil la juventud femenina de acción católica pero a partir de la proclamación de la segunda república hay que señalar que todos los partidos políticos de derecha que habían ido surgiendo justamente a partir de los años 30 van a ir creando secciones femeninas prácticamente todos los partidos políticos van a tener sus particulares secciones femeninas que tratan de movilizar que tratan de canalizar la participación de las mujeres en la vida política de la segunda república en este sentido hay un libro que pone de manifiesto la importancia de esas secciones femeninas un libro clásico de José Monge Bernal luego multitud de artículos como el de Samuel Pierce una imagen que sea artículo hay varios trabajos que han analizado fantásticamente bien justamente todas esas secciones de conservadoras que se van creando en estos momentos acción popular va a crear la asociación femenina de acción popular en el caso de la CEDA va a aglutinar secciones de partidos regionalistas o asociaciones independentistas como las que se indica justamente en esa diapositiva comunión tradicionalista ya contaba con sus margaritas no es algo que surgiera en ese momento lo que pasa que hasta 1931 la margarita estaba centrada en Navarra a partir de 1931 pues se comienza a extender fuera de Navarra esta sección de mujeres tradicionalistas Renovación Española creará la agrupación de señoras de Renovación Española y Falange Española como se sabe crearía la sección femenina para concluir insistiré en algo que creo que es importante y es que todo ese discurso antifeminista de la derecha española en la segunda república y su profusa carga antisocialista antirepublicana y de claro contenido nacionalcatólico y su profunda animaversión hacia las medidas laicizadoras que va a llevar a cabo que va a emprender la segunda república prepararon el camino hacia el enfrentamiento violento que luego se producirá justamente entre 1936 y 1936 y también señalar que ese discurso antifeminista de la derecha española como he dicho antes no se va a circunscribir en un momento histórico no se corresponde solamente con el periodo de la segunda república como he dicho vino de mucho más atrás y va a ir hacia adelante toda esa carga nacionalcatólica antiizquierdista antirepublicana con el que lo adornaron ese discurso antifeminista los católicos los tradicionalistas y esas culturas políticas fascistizadas van a servir luego de alimento evidentemente a la dictadura franquista pues hasta aquí muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias Teresa bueno excelente la clausura de esta la conferencia final de este de este coloquio y bueno abrimos un poco de debate los breves minutos que nos quedan si quieren plantear alguna pregunta algún comentario alguna reflexión bueno yo si no rompo el hielo un minuto y rompo el hielo para simplemente plantear un poco este tema clave que ha estado como decía antes flotando en las sesiones anteriores es decir que 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 difícil lo tenían las mujeres republicanas socialistas esa movilización femenina esas organizaciones femeninas republicanas socialistas anarquistas incluso después la ama que difícil lo tenían para digamos contrarrestar toda esa tradición que viene bueno desde el siglo XIX evidentemente pero que viene de una forma muy beligerante a partir fundamentalmente de la primera guerra mundial y de la creación de acción católica femenina como la respuesta que se da desde las derechas desde el pensamiento católico a toda esa movilización a todo ese desarrollo de los feminismos de los sufragismos en Europa y en España también porque España no es diferente en ese sentido hay una contestación que va en clave por un lado modificar el discurso para que ya no sea el discurso de la inferioridad sino que sea el de la diferencia y la complementariedad entre hombres y mujeres y por otro lado el intentar contrarrestar creando un feminismo supuesto neutro católico blando vinculado a los sindicatos femeninos católicos a acción católica eso por ejemplo y estoy pensando en un tema que comentamos el otro día va a contrarrestarlo y va a contestar a eso María Cambrils por ejemplo va a contestar clarísimamente en los años 20 y en los años 30 esto no es feminismo esto es la respuesta para neutralizar que se está dando ver qué estrategias se están desarrollando y contra eso por ejemplo María Cambrils contestará claramente esto no es feminismo a pesar de lo que digan a pesar de medidas concretas a pesar de pedir derechos laborales o derechos educativos pero el objetivo final es claramente diferente y en eso es lo que nos hemos de fijar no sé si es una reflexión más que una pregunta no totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir quien no está en desacuerdo con esa reflexión hay un libro que se llama Antifeminismo en el siglo XX que editó Christine Barth un libro en francés que luego Biblioteca Nueva lo tradujo al español y que yo pocas veces he visto títulos que lleven ese títulos de libros que lleven ese concepto antifeminismo y fue lo que me dio pie la profesora Ana Guado hace un momento en la presentación lo ha dicho a ese libro que publicamos en 2011 de feminismo y antifeminismo yo creo que es importante conocer el antifeminismo porque como se decía en ese libro de Christine Barth en el prefacio se decía que todo avance cuando avanzaba el feminismo avanzaba también el antifeminismo y justamente el periodo de la segunda república lo podemos ver claramente incluso si vamos hacia atrás a partir de la primera guerra mundial en ese contexto de entreguerra cuando se produce esa primera ola de democracia con la instauración de nuevas democracias democracias ya sí plenas porque van otorgando el voto a las mujeres evidentemente esto trastocó a muchos y a muchas porque suponía dar crédito a todo aquello que se venía rechazando durante mucho tiempo por tanto se tuvieron que rearmar se tuvieron que reorganizar todos aquellos que venían pues manifestando argumentando a veces descalificando burdamente pues todo ese pensamiento igualitario ahora ya quedaron desarmados con las implantadas las democracias que eran desarmadas ¿cómo nos organizamos? ¿cómo combatimos? creando ellos consideraban que había posibilidades que el feminismo también plantiera desde el pensamiento conservador cristiano católico y esto va a hacer que a partir de finales de la segunda década del siglo XX comience en España pero que es un reflejo de lo que está pasando en Europa por eso siempre hay que poner de manifiesto que España no va a ser muy diferente a lo que está ocurriendo en Europa en España se va a poner en marcha pues la acción católica que fue quizás de la mujer que fue la primera llamada de atención y en este sentido todo el mundo todos los historiadores y historiadoras señalan que ese arco conservador le ganó la partida a la izquierda porque fueron las primeras el arco conservador en organizar a las mujeres y en prestar atención a las mujeres luego evidentemente se irían incorporando otras culturas políticas reformistas y de izquierda en torno a que es la cuestión de las mujeres pero el pensamiento conservador el pensamiento católico le ganó en ese sentido la partida a a esas otras otras culturas políticas al garantizar y favorecer la creación de acción católica de la mujer porque entre otras cosas permitió que ese ese órgano de movilización de las mujeres católicas se distribuyera por buena parte de la geografía española con unos estatutos con unos funcionamientos muy adecuados y como he dicho antes rompiendo hasta ahora la actuación que venían desempeñando esas mujeres católicas hasta ahora estaban reducidas en actuaciones de beneficencia de asistencia social pero es que ahora toman la palabra en mítines toman la palabra en espacio público y comienzan a tener una visibilidad que hasta ahora no habían tenido alguna pregunta más cuestiones a mí es que siempre me ha parecido curioso que se emplea la mujer tanto desde el feminismo como desde el antifeminismo como una representación es decir o sea su imagen ha sido empleada por los dos bandos por así decirlo y se le ha dado una connotación dual que es como que tiene como que chocan mucho entre sí y es curioso como por ejemplo a la república se le representa como mujer pero luego también al pecado también se le representa como mujer es como no le dan voz política pero la tienen en todos lados la representación de la mujer va a estar muy presente pero desde siempre las culturas políticas y va a haber un uso instrumentalizado de lo que van a ser las mujeres en un sentido o en otro esto que yo he planteado esta tarde se refiere a ese arco conservador de las culturas políticas pero estoy convencida que lo que aquí se ha venido planteando desde el miércoles es justamente desde ese otro arco reformista desde ese otro arco pues de la izquierda también las mujeres que toman la palabra que piensan como critican también a sus compañeros de partido precisamente porque no llegan a ver desde el partido socialista el debate en torno a las mujeres pues evidentemente ahí está todo el siglo XIX bueno parte del siglo XIX desde que se crea el partido socialista obrero español entorno ¿qué hacemos con las mujeres? ¿cómo configuramos la participación de las mujeres dentro de nuestro programa político? y eso fue provocó que hubiera intensos debates en torno a esa a esa cuestión ¿no? entonces evidentemente que las mujeres siempre van a estar formando parte del debate político y va a tener una representación en un sentido o en otro no sé si la profesora Ana Huago no, no simplemente estoy de acuerdo en ese sentido es decir hay una movilización también en la medida de lo posible lo hemos visto en los días anteriores en las mujeres trabajadoras en las mujeres obreras en el asociacionismo femenino en el socialismo en el anarquismo pero claro siempre estamos hablando cuantitativamente de minorías organizadas en ese sentido la iglesia tiene toda la infraestructura de siglos de siglos tienen los recursos económicos tienen las iglesias concretas en los pueblos tienen toda la infraestructura no sé si hay más cuestiones lo que quería plantear era que ya apuntaba yo también ayer y es que el problema de de esa implantación del feminismo católico tiene que ver también con que los feminismos progresistas el problema que tienen es que como serían núcleos emancipadores mucho más desafiantes y en manos de las mujeres pues dentro de sus propias culturas políticas plantean retos que para los propios hombres no son nada fáciles de insumir o por decirlo sencillamente a esos grupos de mujeres que existen desde el primer tercio dentro de los partidos republicanos socialistas les dan muy poca cancha al contrario tratan de mantenerlas pues con un cierto control porque en cuanto pueden las mujeres pues plantean desafíos que les sobrepasan los republicanos si leemos las las sesiones de cortes constituyentes están contra el voto las mujeres desde el 18 están siendo republicanas y pidiendo el voto lo que quiere decir que están en absoluto enfrentamiento con los hombres de sus propios partidos que no es el caso de las católicas en el fondo pues la cuestión también tiene la gracia esa que han apuntado que es verdad que reapropiarse del nombre de feminismos católicos tampoco da la dimensión de realmente serían un movimiento emancipador emancipador en ese sentido realmente estarían liderados organizados estructurados desde las propias mujeres porque yo me temo que no y el problema que tienen las mujeres de la cultura política de izquierdas es ese que como ellas están tratando de organizar pues plantean retos que en muchísimos casos son inasumibles por los hombres de su propia cultura y entonces no les dan espacio esto que acaba de plantear la profesora Dulce se plantea en este momento concreto que es la segunda república pero que no es algo que tampoco se circunscribe justamente este periodo cuando se inicie la transición política en España y se ponga de manifiesto pues ese movimiento feminista vamos a ver como mujeres dentro de organizaciones políticas pues muy diversas pues también se siguen quejando que esos partidos políticos que han estado luchando durante el franquismo que se reclaman a sí mismos como partidos políticos democráticos sin embargo las mujeres se ven que tienen una escasa representación que tienen muy pocas cotas de poder de capacidad de agencia para transformar muchos de esos discursos esto es algo que va a estar siempre presente en las culturas políticas pero que se entiende yo creo que la investigación puesto de manifiesto que se entiende que se produzcan esos conflictos internos entre unas mujeres que forman parte de una cultura política que aspiran a más y como las culturas políticas masculinizadas quieren que vaya todo con un poquito más de control y con un poquito más de pausa ¿alguna cuestión más? Ellas igual me da la sensación creo que está dirigida por José María Pemán y aunque es una tribuna también en la que escribirán mujeres creo que el peso fundamental editorial y tal lo llevaban los hombres la pregunta un poco lleva al hilo de si como sí que hay una participación de mujeres que escriben si hay alguna si has podido percibir algún tipo de reapropiación de ese discurso oficial machista eclesiástico y tal pero que las mujeres hayan podido reapropiar en cierta manera de una manera diferente o no porque a veces ese discurso no solo eran anticonistas no que era incluso misógino entonces a veces reproducido por una mujer podría ser todo habría más más chirriante entonces evidentemente no sucedía como comentaba Jung en las uniciones de izquierdas pero no sé si en la derecha sí que pudo haber algún tipo de reproducción de discurso por las mujeres de su propia cultura política por respecto a lo primero que señalaba no creo que con esta diapositiva que tengo aquí porque era tan extensa y digo bueno siempre le digo yo a mis estudiantes cuando tienen que defender el FG o el TC me digo no hagáis muy barrocas las presentaciones porque no es didáctico entonces me he quedado yo con esta diapositiva aquí en el papel porque justamente quería señalar pero tampoco me quería alargar mucho de quién formaba parte del comité editorial del periódico Ellas los colaboradores fundamentalmente había hombres hombres eran los que formaban parte del comité editorial y ahí estaba no voy a decir los nombres porque tengo aquí como un listado telefónico pero sí eran intelectuales literatos tradicionalistas conservadores fascistas fascistizoides de toda la época y eran mayoritariamente de hombres pero eso no quita como he dicho antes que en el periódico también colaboraran mujeres mujeres de primera línea como mujeres representativas de las letras como la historiadora o Cristina de Arteaga que era la hija del duque del infantado mujeres de acción católica como destacó Blanca de los Ríos María López Agredo Teresa Luzatti Pilar Cariaga de la juventud católica femenina María de María Diaga Rosa María Pastor por la parte tradicionalista es decir había un elenco de mujeres también que participaban y en esa participación y en ese tipo de escritos se apropiaron en buena medida algunos comportamientos que venían manifestando justamente la derecha ellas también encarnaron justamente ese lenguaje violento los discursos de Rosa María Pastor o Rosa María Pastor Uraca Pastor no tienen desperdicio ella abogaba y así luego lo abogó durante todo el periodo de la segunda república ir a fuego y a sangre contra la república ella reclamaba la violencia pero la violencia con sangre es decir ella mujer apropió ese lenguaje violento de la propia derecha pero al mismo tiempo incitaba a la violencia en unos trabajos ahora estamos realizando sobre precisamente las mujeres violentas la identidad de las mujeres siempre se le ha asociado a manifestaciones más pacifistas y sin embargo nos hemos olvidado que las mujeres pueden ser también violentas no solamente objetos de violencia sino también violentas tener una agencia que promueva la violencia y en este sentido no sé si imitando pero si haciendo propias muchas de las prácticas propuestas por los varones o organizaciones de las que sean ya aquí a través de este periódico simplemente por poner el ejemplo de este periódico podemos encontrar como las mujeres reclamaban violencia con sangre para acabar con la salud y eso en el año porque el periódico tuvo una tirada entre 1932 y 1934 Sí, hola buenas tardes primero que nada agradecer la ponencia que nos ha presentado y yo quería hacer más que nada una reflexión en torno a como hemos visto desde principios del siglo XX ya se están presentando unos discursos reaccionarios antifeministas bueno antifeministas en la línea que se seguía al principio del siglo XX pero como al llegar a la república como ha dicho usted como más derechos igualitarios y feministas hay más reacciones antifeministas hay y luego también en relación con esto el crecimiento exponencial que tendrán evidentemente los derechos de la mujer derechos igualitarios y como luego en el 36 durante la guerra civil aún más de una forma exponencial mujeres en el frente mujeres en tareas en retaguardia mujeres en enfermeras y luego ver como en el año 39 con la victoria franquista especialmente las autoridades encargadas de la represión se acordarían perfectamente de las mujeres que actuaron en sus en los que no eran sus espacios que les pertocaba siguiendo con la mentalidad reaccionaria evidentemente la mentalidad conservadora la mentalidad antifeminista y como se reprimió como han comentado anteriormente de dos formas la mujer roja y la mujer que no actuaba que era roja y era mujer y como encima en casos se esa perspectiva que venía desde el principio del siglo XX sería apropiado por el franquismo como en casos se juzgaba a la hora de juzgar a lo mejor mujeres en consejos humanísimos se las juzgaba por ser de una moralidad durosa por ser malas madres no a lo mejor por tener ninguna significación política sino por salir del esquema como caló en las mentalidades franquistas el discurso antifeminista y lo mal que supo a esas autoridades y a esas gentes conservadoras reaccionarias el hecho que la mujer en cinco años ocupara unos espacios de poder que para ellos eran impensables vamos a hacer la otra pregunta y así contestar las dos cuestiones había otra aquí y cerramos ya por la hora solo era preguntar brevemente si en esta reacción antifeminista que se ve desde principios de siglo en otros países europeos si el componente católico tenía bueno al menos religioso cristiano católico la vertiente que fuera tenía tanta importancia como se ha visto aquí en el caso español gracias empezando por esta última evidentemente todo como he dicho fue una reacción conservadora inspirada por la iglesia católica por el pensamiento católico entonces va a ser una cosa generalizada y va a tener la misma virulencia que hemos visto en el caso de España lo que pasa es que y aquí ya enlazo con lo que ha dicho tu compañero aquí tenemos una guerra civil que no se vive en otros países aunque existió enfrentamientos civiles evidentemente y ahí está por ejemplo está Francia o está Italia donde hubo enfrentamientos entre los reaccionarios la ultraderecha que se va conformando en unos países el fascismo que se va conformando en unos y otros con otras corrientes anarquistas y socialistas evidentemente y que esos componentes reaccionarios pues estaba inspirado por ese mensaje de reacción de la propia iglesia católica inspirada como ya he dicho antes desde las mismísimas se hacía una lectura particular a través de 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 luego se transmitía desde las diócesis diferentes pero claro la digamos desde la casa madre se iba insuflando ¿no? pues todo este tipo de mensajes que luego había una particularidad que correspondía con el el momento la importancia la presencia de la iglesia justamente en nuestro país quizá la diferencia es que en nuestro país esa separación de iglesia y de Estado no se había llegado a efectuar eh hasta hasta la segunda república precisamente por tanto la iglesia tenía una posición mucho más evidente que en otros en otros lugares ¿no? y con respecto a lo que has comentado tú hay que partir del hecho de que la derecha consideraba que bueno tenía esa concepción accidentalista ¿no? desde la segunda república había sido un accidente que había que subsanar que eliminar lo antes posible las mujeres mientras que durara esa situación había que reclamar su participación una vez que ya se terminara toda esta situación había que reconducirla y volver a esa a lo que se consideraba que era una mujer y cuál era su principal función en el bueno pues yo creo que ya vamos a si no hay más cuestiones vamos a cerrar dada la hora yo quiero dar las gracias muy particularmente a Teresa Ortega por esta magnífica conferencia para cerrar este coloquio y quiero dar también particularmente las gracias a Fernando Martínez López secretario de Estado de Memoria Democrática compañero y amigo por haber estado aquí en esta clausura y por todo su apoyo muchas gracias a ustedes también por estar aquí un viernes por la tarde a estas horas gracias aplausos gracias aplausos chau chau